Salvo el público de Secreto, de Little Chat, de Black Point. Los que le dan seguimiento. Los que le dan seguimiento. Pero a nivel general, 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 le pusieron la atención por Anuel. Muchos les gustó el dominicano como raza zarosa. Que debiera, los temblores de Puerto Rico, Dios, debiera de mandarlo para acá. Ahí va a empezar. No lo vayas así, bro. Los temblores de esa isla bendita de Puerto Rico. A Puerto Rico.